Tanto he pensado Se ha cambiado la historia, y eso tú no lo hiciste Ni yo, solo quise entenderme, pero todo se acabó Una decepción que duele en la vida Caminando solo, mirando siempre a la deriva Y por tanto que yo busco no encuentro la salida Para abandonar tu corazón querida Pero el tiempo me hizo entender Que si pierdes una rosa, quisiera tu amanecer En este mundo las palabras, frías y cortantes Abundan en una inteligencia insignificante Como dice el Señor que si se cierra una puerta No vayas a llorar porque muchas están abiertas Con paso muy sencillo, con paso de gentileza Roto está mi cora y hueca mi cabeza Sopla el viento, sopla sin parar Porque la brisa más fuerte viene de un huracán Es tan sencillo, desde que te fuiste No me valoraste si mi cora destruiste Tanto he pensado, tanto he anhelado Regenerar mi corazón Y no acordarme del pasado Pero ya pasó Y tuvo que ser así Una vida por delante A mi me queda por vivir Todo se acabó y quisiera volver atrás Remediar todo lo que hice Y no dejarme derrotar Yo no quiero los recuerdos Yo no quiero despertar De un bello romance Que me hizo realizar Las cosas que Yo nunca había hecho Yo cambié toda mi vida Por tenerte dentro del pecho La vida es muy dura Cuando más tienes derecho A caminar con otra Dime que es lo que te he hecho Pa' borrarme de tu mente Y yo sigo con tu amor Caminando a la deriva Solo escucha mi clamor Daría todo en el mundo Tu sentido y tu calor Refrescarme con tus besos Y tener todo el amor Que con franqueza me dijiste Pero me abandonó Dejándome en el abismo Donde vi quemar tu honor Sabio, sabio Se pregunta Pero no hay comparación Creyendo que las cosas cambiarían Pero no Hoy todo cambió Pero de alegría a dolor Tantas cosas Que tu me dijiste Pero me abandonaste Y tú me abandonaste Oh Díganos Solo Dios de mano Dejándome en mi vida Siempre la encraco Y si por mí o sea Férenme en mi vida 2, 0, 1, 8 Y trío, tu la historia 2, 0, 1, 8 Gracias por ver el video